¡Suscríbete al canal! 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 ¡LP Puta madre, me rompió mi face este hijo de puta Puta madre, tiene jaladas supongo Ay, ay, ay Voy a usar menos más que dos de mi ulti, ah Ah, huevo, menos mal que de ahora lo chapó, huevo Ay, saluda, estaba chapada I'm coming, I'm coming Guys, please, go smoke to root, I don't have other lane to play Down carry, man catch up Huevo I need it Behind them guys, please Come here guys Oye, era ¿Qué fue huevo? Me voló en un segundo huevo Estaba como 700 de vida yo What the fuck? I don't know how we can win this game I'm sure we don't have tops Why are you using enchant before decrypt? You can dispel, stop using your skill No, this rank is SF No, this rank is SF, ah Stop using Enchant, that's all I want from you, don't use your mana La marca es un rato, weón. Ah, me cacho, weón. SF este ranked, weón. No tengo donde farmear, weón. Literal, weón. Olimabar nomás. Es que no hay donde farmear, gente. O sea, si voy abajo, la broma me mata. Si voy arriba, me mata a este weón. No puedo junglear. Que daña, weón. Nada, nada, nada. Uy, ya le da. Qué daño que acaben esta weón. Ah, ya, weón. Lo mata si lo mata, compadre. Oye, ¿por qué tengo que estar hablando tanto, ah? No, 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 no. Va a salir la barbacoa, creo. ¿Eh? ¡Salí la barbacoa de mierda! ¡Sí! ¡Sí! Mijo mío, crees que no me suele de nuevo. ¿Qué pasa con chatumare? Chil, chill, 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 chill. No, no, he dasselio de nuevo. No, 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 no. Yo soy una barbaca. a la mierda que fue de igual más guardia dijo de puta me saca ay Ahí, ahí, weón. ¿Qué es ese rullito? ¡Ey, esa pico de puta! Mi casa sin teclea, weón. Estoy terminada, estoy terminada. No hay razón para esperar. Probablemente no te aportes. ¡Ya! ¡Pah! ¡Oh, dime que no tienes lazo! ¡Ay! Se acabó. Se acabó, se acabó. ¡Esa es larda, weón! Habla mucho, weón. ¡Efe! No tengo bolsa gente, ya firmé. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, tú está en elaspicación de Cronflip! ¡Estás correcta! Se estén correcto, es correcto, sodilla. Sí. É also correcto. ¡Estás correcto! ¡Italia dice una vez! Es que vuela, weón. Claro, está volando demasiado, weón. Ah, se bajó mucho mi rank, Tom. Ah, me quito 10 nomás.